El Instituto para la calidad es una unidad dentro de la Universidad Católica que justamente su misión es difundir y promover todo lo relacionado a la calidad en los diferentes sectores de la sociedad. Y es esa la razón por la cual justamente estamos con ustedes para compartir en esta media hora, saludándonos en la mañana con muchos de ustedes que tienen mucha más experiencia que yo, que voy a comentarles, que voy a decirles yo. Sin embargo, yo creo que estamos todos aquí para compartir este tema que nos apasiona, es el tema de la calidad, el tema al cual prácticamente mucho tiempo de nuestra vida la hemos dedicado y pensamos seguramente seguir en la edad. Las líneas de acción del Instituto para la calidad es principalmente, estamos orientados a todo lo que es la formación, la formación continua, que es todo también el programa de capacitación justamente para el profesional que se desvuelva ya en su nivel laboral. Tenemos una formación de grado, pero muchas veces estamos justamente ocupando un puesto donde necesitamos ciertas herramientas y esas herramientas no las hemos tenido en la etapa del primer grado y esa es la razón de ser esta formación de diplomatura, un curso de especialización. Y asimismo tenemos también en el consultoría, tenemos, vamos a entrar en una nueva área de certificación de inscripción que justamente va a estar ampliado este año, tenemos todo lo que es el proyecto a esta medida y damos el soporte del sistema de gestión a todas las unidades dentro de la universidad. Bueno, entonces ahora al tema que nos trae, ¿no? Sistema de gestión, cuál es el rol, cuál es la importancia, cómo los sistemas de gestión participan para el logro de una excelencia organizacional. ¿Qué elementos debemos tener en cuenta para que realmente el sistema de gestión funcione, ¿no? En el caso, tenemos una primera, es la decisión de la alta dirección. Es importante que la alta dirección esté comprometida, que esté consciente, que sea el primero porque justamente es el que nos va a decir por dónde vamos. Aparte de la misión que nos compartimos que nos va a dar el horizonte. Si nosotros, si él no está comprometido, es muy probable que nosotros en diferentes años vayamos en diferentes direcciones. Es justamente en nuestra alta dirección a través de todos los medios los que nos vamos a atender todos en un solo sentido a los que nos vamos a atender. Otra cosa que es importante es que desvarticien los técnicos de las personas que trabajamos. Que desvarticien todos los niveles relacionados a la gestión, relacionados a las actividades que cada uno de nosotros hacemos. Porque si no, también se tiene mucho trabajo que hay para allá. El involucramiento de todas las personas, sino que ya lo hemos conversado, el desarrollo de esta cultura organizacional basada en los principios.